Y nuestro último protagonista está viviendo un sueño que dice tuvo desde niño, DJ Wade. Está de moda como lo demuestran las 5.000 personas que llenaron el auditorio Rocío Jurado de Sevilla el pasado fin de semana para escucharle Pinchal. Con él les dejamos hasta las 4. Buenas tardes. Si les digo que es sevillano, que se llama Juan Carlos, que es el niño de la trini, que le quedan tres asignaturas para acabar ingeniero químico y que le encanta el arroz en amarillo que hace su madre, probablemente no sepan a quién me refiero. Es que yo no le hice paya, le hice arroz amarillo. Entonces está buenísimo, con su ternerita, con su guisante y está... Pero si les cuento que tiene más de 170.000 seguidores solo en Instagram, a los que hace bailar hasta la extenuación, que produce su propia música y que pincha en las mejores salas y eventos, es casi seguro que sepan que me refiero a Wade, uno de los mejores DJs del panorama internacional que ha unido puntualmente su nombre al de Dani Rovira con bastante criterio. Cogí un fragmento de su monólogo y lo puse en un tema y la verdad que salió algo con bastante criterio. Este Mass Up se ha convertido en un himno del Tech House con fines solidarios, ya que lo que recaude irá a parar a la Fundación Ocho Tumbao. Lejos quedan ya sus comienzos como DJ en Bailén en 2012. En 2014 saltaba al circuito internacional, pinchaba en Italia en una fiesta para 600 personas. Y estaba muy nervioso, imagínate, un chico de pueblo, digamos que se va solo. Tuve que coger un tren hacia Nápoles y toqué ahí y fue algo mágico. Esta cita le abrió la puerta del circuito europeo, lo que no es de extrañar viendo los miles de personas que vibran cuando calienta una sala. Siempre intento llevar mi estilo, pero lo adapto al país o la ciudad o la región donde esté. Dice que pinchando se gana más dinero, aunque todavía le queda mucho para ser rico. Por ahora tengo una hipoteca de una casa y eso es lo que tengo que pagar todavía. Y para conseguirlo tiene por delante un calendario repleto de citas. Tengo ahora Esgrimí en Mallorca y Industrial Copera en Granada. Luego tengo citas europeas en Italia, Reino Unido y Bélgica. Y también tengo citas en Sudamérica, en Brasil, México, Chile o Ecuador. Vamos, que no voy a parar en todo el año. Sus todo vendido en Ballaton Sound, One Tokyo, Knox Club Madrid, Industria Copera o El Rousevilla le pronostican un camino lleno de éxito. Recuerdo cuando era pequeño que a mis compañeros de clase decía te imaginas un día soy un DJ de los que toco en festivales por ahí por el mundo y mira, los sueños se cumplen.